Hola, como cada miércoles estamos en Viveros Prado. Hoy os quería enseñar varias plantas que podéis poner en estas fechas, ya que aunque haga tanto frío, podéis decorar vuestro jardín y terraza con varias plantas, tanto arbustivas como de flor. Como ya os he dicho, aún en estos días tan invernales como tenemos hoy, podéis disfrutar de una gran selección de plantas que van a empezar a florecer ahora o incluso, aunque no tengan flor, que están con hoja durante todo el año, o sea que son plantas perennes y podéis disfrutar de ellas incluso en estos días tan fríos. Por ejemplo, ya veis que aún habiendo estas heladas y estas nieves, ya va a haber plantas como la camelia, la camelia japónica, que ya va a empezar a echar su flor. Es una de las flores más tempranas que tenemos y bueno, ya os he hablado varias veces de la camelia, que es muy facilita, solo con unos simples cuidados de tener cuidado con las exposiciones al sol directas, semisombra, tener humedad y la poda. Es muy importante, ya sé que he insistido muchas veces en ello, pero la poda es muy importante de la camelia porque si la podamos a destiempo, le quitaremos los brotes de flor. Entonces, la época adecuada es cuando toda esta flor ya esté marchita, cogeremos y despuntaremos para que la planta siempre esté gordita y sana, porque si la dejamos se va a espigar demasiado y nunca va a estar bien formadita y voluminosa. En la camelia os puedo hablar un poquito de los dos tipos de flor que hay, bueno, hay más de dos, hay doble, semidoble y sencilla, pero bueno, en este caso tendría la doble que todavía no está abierta, que es de flor grande y aquí veis que tengo otra especie de camelia que es menos conocida, que es la de flor sencilla, es como más silvestre, se podría asemajar un poco la diferencia que hay entre los rosales normales y los silvestres. Ves que es una flor muy sencillita, de cuatro pétalos y en este caso es bicolor, blanca y rosa. Otra opción es la isquemia, la isquemia japónica veis que ya está con la florecita empezando, esta no es su flor real, esto es el capullo, veis que está de color rojito que luego abrirá una espiguita de flor blanca. La isquemia también es una planta de hoja perenne, lo único que la isquemia vais a tener un poquito de cuidado con el frío, o sea, no pasaría nada que la tuvierais al exterior, pero siempre un poco protegida, pues en una zona que sepáis que no le da muchas corrientes o, por ejemplo, sería una planta muy adecuada para el porche. La isquemia también es muy facilita, es eso, tener un poquito de cuidado con estos fríos, no tenerla al exterior de todo, sino que tenerla en un porche o en una terraza un poquito protegida, de este frío. La isquemia va a ser muy agradecida porque tiene un color muy intenso y la floración ya veis que es ahora cuando nada tiene flor y nos alegrará un poquito el jardín, la terraza o vuestro rincón especial que tengáis para las plantas. Aquí tengo una planta muy original que se llama okuba. La okuba también es un poquito, los cuidados un poquito agarrados de la mano con la isquemia. Sería una planta que hay que proteger un poquito ahora del frío, o sea, para porche o en una zona orientada donde no haya muchos vientos y es una planta muy interesante por la coloración de hoja que tiene. Ya veis que tiene manchas blancas, incluso hay algunas que las tienen unas más amarillas y otras más verdes. Es una planta perenne y lo interesante que tiene es que, aparte de que está con hoja durante todo el año y se estará decorando vuestra terraza, porche o jardín, aparte ahora en esta época mirad qué fructificación más interesante tiene, qué color más bonito, se le va a poner rojo intenso y esto se debe a que la okuba es dioica. Dioica significa que tiene macho y hembra, pues como muchas especies como la cebo, como el tejo, como el kiwi. Y entonces, solo fructificarán las hembras. El macho es lo que hace fructificar a la hembra. ¿Veis qué frutos tan bonitos que tiene ahora en esta época? Ya os digo, la okuba os la recomendaría para un porcho, por ejemplo, para la entrada de casa, que además os da mucho color, que normalmente los porchos son muy oscuros y esta planta aporta una luz natural muy bonita. En el apartado de antes os he hablado de plantas arbustivas, de plantas de hoja perenne, que os durarán varios años, pero también os querían señalar que en esta época tenemos plantas de flor, plantas de temporada. Por ejemplo, la primavera, que todos la conocéis, que en los pueblos le llaman el pan y queso, que sale en el bosque, lo único que en el bosque sale un amarillo muy clarito. Veis que en los viveros tenemos multitud de coloraciones que podéis combinar para hacer vuestras parterres o incluso en la terraza. Os recomiendo que si la primavera la ponéis en maceta, luego si tenéis terreno, que las paséis al terreno, ya que la primavera es una planta de temporada pero vivaz, o sea, que os saldría en esta época durante varios años, los tres o cuatro años se acabarán muriendo, pero durante varios años os florecerán en esta época. Y aquí al lado ya muy conocido, que es la flor típica del invierno, que es la viola o pensamiento. En este caso tengo la viola, que es la de flor chiquitina, que ya veis que da muchísimo color a nuestro jardín y dura un montón de tiempo. Hay gente que los pone incluso a principios de noviembre y le están durando hasta abril o mayo. El pensamiento durará hasta que empiece a hacer calor. Cuando empiece a hacer calor, si es una planta de temporada, que se morirá. Pero disfrutaremos mucho de ella, muchos meses con flor y además estos meses tan tristes que tenemos para darle un toque de color a la terraza o el jardín. El pensamiento es muy facilito. El único problema que tiene es la humedad. O sea, que ahora tenéis que tener muy controlado el riego. Si llueve como estos días atrás, no deberemos tocar. Si no llueve, deberemos controlar. Lo único que pasará muchísimos días que no tengas que regar. O sea, que como está la maceta tan húmeda del tiempo, no tengas que regar. Pero acordaros de vez en cuando de echarle una gotina de agua, porque si son inviernos muy secos, pues se os morirá la planta de sed, porque aunque sea invierno, también necesita beber la planta. Ya veis que incluso en estos días tan invernales podemos decorar nuestra terraza y jardín con estas flores tan especiales que tenemos en Viveros Prado o la otra opción que os había dado de arbustos que las podremos disfrutar durante todo el año. ¡Gracias!